Vaya mantón, ¿de dónde lo has sacado? De los fondos reservados. Toma, va a quedar algo para mí. Maestro, cuando tú quieras, dale al manubrio. Eso es. Este es el Chotis, Siete Casas en Madrid, Chotis, protesta. Me viene, yo no digo que el ser de Madrid, y ustedes conmigo, puede que no, puede que sí, en plan Chelly. Yo no digo que el ser de Madrid, puede que no, puede que sí, sea un privilegio de Dios, puede que sí, pero el caso es que todo el que llega de fuera y bebe a pitorro, a los dos meses vive mejor que si hubiera nacido en Cascorro. Cascorro es donde está el rastro, que es como la lagunilla en México y el mercado de las pulgas en París, pero con más antigüedades. A mí me han prometido llevarme al rastro de antigüedad y no pierdo las esperanzas. Y por eso no siendo de aquí, puede que no, puede que sí, se figuran que sí, que lo son, puede que sí, puede que no. Y a mí personalmente no me parece mal que en Madrid salga el sol para todos, por ser la capital cabal. Oye, que tal de guapo, ¿sabes una cosa que el maestro, cómo toca el maestro, cómo toca el organillo? Claro, no toca, un momento, un momento, no toca otra cosa, pero esto. Ahora viene la protesta. Si en Valencia tienen fallas y el encierro en San Fermín, que nos dejen por lo menos las verbenas en Madrid. Y si alguno no comprende nuestro modo de sentir, yo le digo, forastero, que aunque no eres tú de aquí, lo serán tus herederos si te casas en Madrid. Que no puede ser, que no puede ser, bailar el chote sin dar vueltas al revés. Muy agarrao, muy cimbreao, como se baila en el baile del callao, el chote este que se da el fondo y ajustao. Vamos, eso de la alambada que estuvo tan de moda, la alambada, oye, ni pa' descalzar el chote, no me mires así, ni pa' descalzar la alambada esa, porque si vamos juntos en la alambada, oye, pero tan deprisa que no se enteran. Sin embargo el chote es despacito, ajustadito. Vete a los ojos de este hombre. Incrustadito, vamos, te da tiempo. Este es el baile que se bailan patiñones, porque el chote es, se baila aquí en Madrid, lo mismo en las visteñas que en Chambéry, con una falda de percar planche y unos zapatos negros de charol. Fijaros, eh, charol. Con fundamento, como dice el larguiñano. Qué más, qué más simpático es eso. En el mundo de suerte rebuja por esas calles va la gracia de Dios y al vernos en la bomba y casualmente donde diariamente damos unas vueltas del chodes. Porque el chodes es como el madrileño antiguo, castizo, pinturero y fino. No hay quien pueda con nosotras ni en Italia ni en París ni quien baile con la gracia y al estilo de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!